Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden vincular su cuenta EA con Steam. Es bastante fácil y simple, así que déjame mostrar cómo. En primer lugar, lo que debe hacer aquí, debe ir a EA.com y debería ver una ventana similar a la que estoy viendo aquí ahora, tal vez con un banner diferente aquí, pero lo que no es diferente son pequeños íconos que están en la esquina superior derecha. Este es un signo de interrogación con el logotipo de EA y un pequeño ícono de perfil. Por lo tanto, debe presionar el ícono de perfil pequeño aquí y luego aparece el nuevo menú y aquí debe presionar Iniciar sesión. Y una vez que haga eso, puede, como puede ver aquí, iniciar sesión con su correo electrónico o número de teléfono ingresando una contraseña, pero hay otra forma. Como puede ver aquí, hay un logotipo de Steam, por lo que debe presionar eso y aquí necesitas iniciar sesión con tu usuario y contraseña de Steam. Presionar Iniciar sesión y de esa manera vincularás tu cuenta EA con tu Steam, ¿no? Así que eso es todo lo que quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más. Cuidado.